Pues estas son mis predicciones de Necaxa para FIFA Ultimate Team 2017 Comenzamos con Marcelo Barovero, este ex jugador de River Play que fue elegido el año pasado como el mejor arquero sudamericano y el séptimo mejor arquero del mundo Le pongo una media de 78 para esta próxima entrega que saldrá en septiembre próximo Edson Puch, jugador chileno, reciente campeón de la Copa América Centenario bajito pero con buen regate medio ofensivo aunque también puede jugar de extremo derecho o extremo izquierdo Le pongo una media de 74 Manuel Iturra, jugador veterano chileno con gran recorrido en el viejo continente viene procedente de Udinese, aunque sus últimos seis meses los jugó en Rayo Vallecano Mi predicción es que tendrá una media de 72, aunque ahí en su carta le puse 74 Marcos González, otro jugador chileno Este jugador está desde la temporada pasada con los rayos del Necaxa y fue uno de los estandartes para que el equipo ascendiera a primera división Mi predicción es que tendrá una media de 72 Claudio Riaño, delantero central, argentino proveniente de Unión Santa Fe El semestre pasado tuvo una buena temporada donde en 13 partidos anotó 7 goles Mi predicción es que tendrá una media de 72 Severo Mesa, jugador mexicano, lateral por derecha Mi predicción es que tendrá una media de 69 y viene procedente del recién descendido Dorados Brian Bekeles, jugador hondureño La temporada pasada estuvo con los rayos del Necaxa y fue uno de los jugadores clave para que el equipo consiguiera el ascenso Mi predicción es que tendrá 69 de media Jesús Chávez, defensa central, jugador mexicano Mi predicción es que tendrá una media de 68 Javier Vais, otro de los jugadores clave para el ascenso y mediocampista Mi predicción es que tendrá una media de 67 Alejandro Díaz, delantero central, proveniente del América Mi predicción es que tendrá una media de 66 Josgar Gutiérrez, portero Uno de los jugadores héroe para que Necaxa consiguiera el ascenso Mi predicción es que tendrá 65 de media Mario de Luna, defensa central, predicción 64 de media Alejandro Vela, medio izquierdo Mi predicción es que tendrá 64 de media Eric Vera, lateral izquierdo Mi predicción es que tendrá 64 de media aunque podría tener un poco más González, lateral izquierdo Predicción 62 Espíndola, jugador proveniente de la MLS Predicción 70 de media Estas fueron mis predicciones para Necaxa en FIFA Ultimate Team 17 Sé que faltaron jugadores como Fernando Mesa, Lapulga Gómez, Riolfo, Isihara, Gallegos, Rodrigo Prieto Solamente incluí jugadores que han estado en entregas pasadas para Ultimate Team Aunque es muy probable que incluyan alguno de estos jugadores mencionado antes Espero que el video haya sido de su agrado Y si gustan que suba sobre algún otro equipo Una segunda parte sobre el Necaxa Favor de dejarlo en los comentarios Y favor de darle me gusta Y favor de suscribirse al canal ¡Gracias! 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 ¡Gracias!